Hola amigos, estamos en el circuito de Los Ángeles de San Rafael de Autorescate 4x4 y bienvenidos a nuestro canal, eso de otro canal. Hemos venido con unos amiguetes a probar en este circuito sus vehículos todoterreno con diversas modificaciones. Nuestro Jimny, ya lo conocéis, todavía no tiene ningún tipo de modificación. Pronto nos van a llegar unas ruedas MT que le vamos a colocar y empezaremos a ver el rendimiento que tienen sin tocar absolutamente nada. Nos acompaña Javi de Cars & Cook con su Suzuki Jimny de 2007. Lo he dicho bien porque siempre decía 2017. No, esa es otra versión porque tiene otras cosas. Y tiene modificado con una altura de 5 centímetros elevado y ruedas MT de Maxxis y con unas llantas con desplazamiento de 12 milímetros hacia afuera, o sea ET-12. Vamos a poder ver en algunas zonas como al no tener ni bloqueo ni control de tracción pues no puede pasar por esto mismo, pierde la fuerza por la rueda que queda en el aire. Me cago en las moscas otra vez porque es que son pesadas de cojones. Y nos acompaña, mira por allí van. Con su Mitsubishi Montero. Viene completamente de serie con bloqueo central y trasero. Y viene un Nissan Patrol preparado con un Más 5 de altura con ruedas de 32 pulgadas de barro de BF Goodrich y va con su bloqueo trasero. A ver qué tal rinden estos vehículos por las diversas pruebas que les vamos a pasar. Vamos a ello. Joder con la mosca, eh. Y aquí tenemos este importante desnivel que vamos a intentar subir y que solo lo ha subido el Nissan Patrol. Como van tan rápido no nos han dejado ni mirar. Así que vamos a intentar esto. Hay unos socavones, pero socavones. Esto es como para encontrar metales preciosos y petróleo. Y seguimos subiendo y tendremos que subir por aquí. O sea, esto no es tarea fácil. Vamos a ver cómo se comporta el control de tracción del Suzuki Jimny. Cuidado que subo un coche. Cuidado que subo un coche. Ahí ya, gira tú. Mira, que te está quedando atrás. Echa un pelín para atrás. ¿Un pelín para atrás? Ah, pero esto sale para adelante. Espera, espera. Ahí, ahora gira recto. Ahora recto. Y un poco para conductor. Recto. Espera, retroceda un poco para que baje esa rueda. Ahí. Espera, ahí va. Espera. Mira, está un pelín para atrás. Nada, tranquila. Una gota, ¿eh? Despacito, despacito. No estamos petando un poco. Mira ahí, mira. Mira ahí. Ahora sí está haciendo. Así va bien. Sigue, sigue. Lo que tengo. Venga, ahora. Endereza y se rueda por aquí. Recto. Cuidado, cuidado. Un pelín más para atrás, como antes. Tiene que subir por esta de aquí. A ver, quieto ahí. Venga, ahora recto. Sí. Cuidado, cuidado. Cuidado, señor. Sí. Cuidado. Está ahí, casi. Escucha. Métete un poquito más a la derecha y arriba. ¿Eh? Ya he empezado para atrás. Ya he pasado. A ver, espera. Ahí, ahí tracciona. Adel un pelín ahí. Arriba. ¿La hasta atrás va? Ahí se ha quedado. Ahí se ha quedado adaptado. ¿Qué quieres? Vamos a ver. Espera, que vamos a ver. Espera. Espera, goza. Le enfocamos un pelín aquí. al moverlo si, está moviendo ahí mira vuelvo al mismo lado espera, que me voy para que no me fiquete por su nada espérate, aquí hay un botón espérate, que paso ya se queda pero han salido los coloretes para arriba y para allá yo creo que es algo por vosotros por aquí yo creo que por aquí a la derecha se empata yo iría por donde le he dicho o sea, recto, ahora mismo hay que ir mucha gente de bar si, yo le subí a recto la oportunidad antes de volcar dejando, o sea, subiendo las redes ya pues, todo lo que no haría vale, que va a coronar y coronamos no ha costado poco pero se ha coronado tela marinera este desnivel parece que no era nada o no sé lo que se verá luego pero pero los huecos que hay aquí caminando al centro de la tierra por los huecos y nada que en los vídeos parece que no se ve nada pero que esto tenía tela y además con pasajeros aquí que se nos han puesto que tiene corbata sobre todo aquí en esta parte que tenía mucho de nivel está esto peliagudo ahí ya se ha colocado yo me la traería para acá al revés por aquí falta un poco a ver espera que me tira la fiebre y aparcado habría que haber salido hacia allá mejor pero para atrás sale no si para atrás sale si no este no es como el mío que el mío se queda apoyado hacia allá ya sale pero yo sale sale y coronamos pero donde va venga ahí ahí ya se nota tenía que complicarse hay que complicarlo un poco que si no va a aparecer más a la derecha es no o sea salir para allá no pero era fácil porque por la entrada no por la salida más derecha yo creo ahí vas a tocar ligeramente ahí 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 perfecto ahí ahí sí ahí sí ahí sí ahí sí yo puedo si evaluábamos tío lo formula lo 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 la es ¿Tú sabes que allí igual? Uy, ya cómo huele a embrague. Sí, cómo huele. Es que cuando levanta una rueda muere. Es que es muy difícil eso. Sí, está ahí. El coche va siempre puesto Ven para acá ya, vas, vas para acá, recto, recto, ya. Madre, ha arrozado ahí un poquito. Tiene fuerza subiendo. Bueno, ahora bajo por aquí. Así vas perfecto, tío. Aquí sale mucho la bola, no te preocupes. Claro, claro, pero es. Aquí sale mucho la bola. 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 Venga, dale, que te ramos. Y al ralentir, sin tocar el acelerador ni nada, tracción con la reductora puesta y eso si con el más 5. Y a ver qué tal empuja. Si esto va a ser un paseo, esto no es nada. No, pero al ralentir, joder. Déjale ahí suelto, que así lo hemos pasado. Si es que esto es como si pasa una risa. Es un badén. Ahí si flexiona. Y aquí lo cogen por la... Venga, ralentí solo. A ver cómo lo pasa. Ahí se nota la diferencia de llevar a ese rígido. Pues mira, aquí se... No les juegan, eh? No les juega. Así queda a su altura. Entonces... ¿Verdad? ¿Verdad? No les juegan. No. No les juegan. No les juegan. No los juegan. En algún hora. Viva la puerta. Se clara suya. No les juegan. No los juegan. No clara suya. Aceléralo un poco más para ver si entra más en control. Sí, es que empuja, perdón el aire. Lo que tiene que hacer el control es frenarla. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.